Por la mañana las aves cantan, las alabanzas a Cristo el Salvador Y tu hermano, ¿por qué no cantas? Y tu amigo, ¿por qué no cantas? Las alabanzas a Cristo el Salvador Y tu oyente, ¿por qué no cantas? Las alabanzas a Cristo el Salvador Gloria a Dios, estamos saliendo aquí en Chiclagio y Lamballegui Con dos emisoras de la amplitud modulada, 770 y 1350 Y también a nivel nacional estamos saliendo con muchísimas emisoras en diferentes regiones Gloria al Señor, para transmitir la voz de salvación donde pasamos la palabra de Dios, amén También internacionalmente nos están viendo a través de la página web www.ipelacosecha.p, eso nos ven a nivel mundial Y también nos escuchan a nivel mundial con Cadena Radiovisión en triple B doble Gloria al Señor, cadena radiovisión punto P Gloria al Señor, aleluya Vamos a la palabra de Dios en Isaías capítulo 42, versículo Gloria al Señor, 6 adelante Todo lo que tiene su Santa Biblia, abra su Santa Biblia Y los que no tienen, escuchen la palabra de Dios con mucha atención Y con mucho temor, como dice el apóstol Pablo El apóstol Pablo que conocía a Dios, dice Yo vengo a vosotros con temor y temblor Porque Dios es fuego consumidor Gloria al Señor Vamos a ponernos de pie Gloria al Señor Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más y más de Dios Amén Vamos a leer En Isaías capítulo 42, versículo 6 adelante Leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo La palabra de Dios es así Yo Jehová te he llamado en justicia Y te sostendré Por la mano Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo Por luz de las naciones Para que abra los ojos de los ciegos Para que saque de la cárcel a los presos Y de casa de prisión a los que no A los que moran en tinieblas Yo Jehová este es mi nombre Y a otro no daré mi gloria Ni mi alabanza a esculturas He aquí se cumplieron las cosas primeras Y yo anuncio cosas nuevas Antes que salgan a luz Yo las haré notorias Amén Levantemos la mano Levantemos la mano Oremos Comienza así Gloria, 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 gloria Gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Padre nuestro que está en los cielos Santificado sea su nombre Venga a nosotros su reino Hágase su voluntad en el cielo como en la tierra Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gracias en esta hora, Señor Por la oportunidad que me das De hablar tu palabra, Señor A esta multitud que has traído a tu casa oración Iglesia Penda, otra cosecha Y a los que nos están escuchando por la radio También, Señor Alimenta vuestras almas Tu palabra dice que no solamente De pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale en la boca de Dios Confirma, Señor Confirma, mi Dios Que tu palabra no regrese vacía Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, 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 gloria a Dios La gloria a Dios, la gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, 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 gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Confirma, Señor, tu palabra Confirma, tu palabra, mi Dios En el nombre de Jesús Y reaprendo demonios Reaprendo espíritus inmunos Reaprendo las horas tinielas En el nombre de Jesús Salgan demonios Salgan demonios Salgan En el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Aleluya Tomen asiento Siéntese todos los hermanos y hermanas Que se encuentran aquí en la casa de Dios Iglesia Pendejo de Cosecha Y todos los que nos están visitando Amén Aquí siempre tenemos diariamente Personas que nos visitan por primera vez Otras por segunda vez Amén De repente la palabra Le va a caer un poco pesada Pero así es la palabra de Dios Amén Gloria al Señor Eclesiastes capítulo 11 Dice las palabras de los sabios Son como aguijones Aleluya Y como clavos Hincados son las De los maestros De la congregación Dadas por un pastor Es la palabra de Dios Gloria al Señor Aleluya Esas son las palabras Que tenía el Señor Jesucristo Por eso que la gente Se iba Cuando el Señor Comenzaba A predicar Conforme a la verdad Gloria al Señor Usted quiere salvarse Gloria al Señor Viene primera vez A la iglesia La palabra siempre va a ser dura Para usted Siempre va a ser dura ¿Por qué? Porque Gloria al Señor Usted nunca la escuchó Y la está escuchando Está escuchando la verdad Y usted va a decir Pero eso nunca me han dicho En otro lugar Nunca le han dicho Porque no ha ido A una verdadera iglesia de Dios Gloria al Señor Ha ido a iglesias Donde agradan a los hombres Y esas no son iglesias Que van a la vida eterna Por eso que el apóstol Pablo Dice en Gálatas 1.10 Pues trato de agradar A los hombres O trato de agradar A Dios Si yo tratara De agradar A los hombres Yo no sería Siervo de Cristo Quien trata De agradar A los hombres No te predica La verdad Y te está Yendo al infierno Pero el que trata De agradar A Dios Te predica la verdad Y la verdad Lo va a hacer libre Gloria a Jesús Jesús vino para predicar La verdad Para decir la verdad Él dijo la verdad Gloria al Señor Y con esa verdad Habían milagros Sanidad Liberaciones Y la gente acudía Y recibía milagros Gloria al Señor Algunos permanecían Otros no ¿Por qué no permanecían otros? Por la palabra dura En una oportunidad Dice la Biblia Que dijeron La gente Había recibido milagros Sanidades Gustaban de Jesucristo Pero no gustaban De la palabra Porque Jesús Le decía Que se arrepientan Que dejen el pecado Gloria al Señor A los fariseos Le dijo ¿Por qué no entendéis Mi lenguaje? ¿Por qué no queréis Venir a mí Para que tengáis Vida eterna? Porque vosotros Soy de vuestro Padre El diablo Y los deseos Y los deseos de él Queréis hacer Es la verdad Es la verdad Y Jesús vino Para decir la verdad Ahora señores Los fariseos Le gustaba que le digan Que su padre Era el Dios Que envió a Jesucristo Pero ese no era su padre Por el pecado que estaba Su padre Era el diablo Y toda persona Que está sin Jesucristo Y está practicando pecado Su padre Es el diablo Y esa palabra No gusta Y a su nombre La gente dijo Duras son estas palabras ¿Quién las va a poder soportar? Y se iban Y el Señor Jesús Viendo que se habían ido Todos los que le seguían Volteó atrás A mirar Solamente los doce apóstoles Estaban ahí Y le dice Ustedes también quieren irse Váyanse Aleluya Es fue la palabra Ustedes también quieren irse Váyanse Pero dijo Señor ¿A dónde iremos? Si solamente tú Ni es palabra de vida eterna La palabra es dura Pero es palabra de vida Eterna Amén ¿Cuándo ya no va a ser dura? Cuando usted Escuchando lo que dice La palabra de Dios Y usted comienza A cambiar su vida Dentro de la palabra de Dios Entonces la palabra Ya no va a ser dura Si no va a ser gozo Para usted Alegría Gracias a Dios Gracias a Dios Que me sacaste De la ignorancia Gracias a Dios Que me libertaste De los demonios Que me tenían engañado Con el pecado Gloria Señor Y usted va a comenzar Y usted va a comenzar A anunciar a otros Gloria Jesús Es la que dice La palabra de Dios Las palabras de los sabios Son como aguijones Y como clavos Hincados Son las de los maestros De las congregaciones Dadas por un pastor Esto escrito así Que la palabra de Dios No es una cosa pues Que le va a decir Que Dios es buena gente Como usted Y que todo De ser buena gente Buena gente O sea Dios es bueno Gloria Señor Pero también Es justicia Gloria Jesús Y también Es ira Y a su nombre Y a veces Le cae la ira De Dios A cualquiera Cualquiera No hay que creer Que solamente A los creyentes Nomás No A todos Porque toda la creación Es creación de Dios Aleluya Aquí la palabra de Dios Dice He aquí mi siervo Yo le sostendré Mi escogido En quien mi alma Tiene contentamiento He puesto sobre él Mi espíritu Y traeré justicia A las nociones Gloria al Señor Aquí está anunciando El Señor Lo que va a hacer Cuando venga Nuestro Señor Jesucristo Isaías profetizó Unos Setecientos Años Antes que nazca El Señor Jesucristo De una mujer Virgen En Israel Y engendrado Por el Espíritu Santo Gloria Señor Y aquí mismo Está diciendo Que él va a anunciar Cosas Antes de que Acontezcan Y eso se cumplió Aquí está anunciando La venida Del Señor Jesucristo He aquí mi siervo Yo le sostendré Mi escogido En quien mi alma Tiene contentamiento ¿Quién está hablando aquí? Dios Dios tiene alma Sí Por eso que nosotros Tenemos alma Gloria al Señor Porque nos ha hecho A su imagen ¿Sabe usted eso o no? Y el que nos ha hecho A su imagen Es que somos nosotros Los únicos De todo el universo Mire como le pagamos Ofendiéndole con el pecado Él es santo 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 Y nosotros Le pagamos Con el pecado Nos dejamos engañar Por el primer pecado Que es el diablo Gloria Señor Nos dejamos engañar Y con el engaño del diablo Y ofendemos a Dios Pero Dios es amor Y misericordia Dios no paga mal por mal Dios paga Bien por mal Y por eso que envió a nuestro Señor Jesucristo Para que todo aquel Que en el que ya no se pierda Más tenga la vida eterna Es la oportunidad Que Dios le da Al hombre Y a la mujer Para que se arrepienta Y comience a buscar a Dios A través del Señor Jesucristo Y se salve Gloria Señor Aquí está hablando Del Salvador Que se llama Jesucristo Amén Él es el único Salvador San Juan 3.16 Dice ¿Por qué de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en el que ya no se pierda Más tenga la vida eterna El que en él cree No será condenado Más el que no creyere En el unigénito Hijo de Dios Ya ha sido condenado El hombre está condenado Por el pecado Jesucristo Vino porque no había Ninguno en la tierra Ni judío Ni gentil Salvo Todos bajo pecado Todos bajo condenación Y a su nombre A su nombre A eso viene el Señor Jesucristo Romanos 3.23 Dice Por cuantos Todos pecados Todos destituidos De la gloria a Dios Porque Dios no puede tener Un pecador en su reino Porque Él es santo Gloria al Señor El pecador ¿Con quién se va a ir? Con Satanás Y sus ángeles ¿A dónde? Aquí a la tierra A morir en un paraíso Como dicen los testigos De Jehová Gloria al Señor Se llaman testigos De Jehová Pero son testigos Del diablo Gloria a Jesús Aleluya Los testigos de Jehová Dicen que aquí va a ser El paraíso Aquí está escrito Que esta tierra Será consumida Con fuego Y aquí va a ser El lago Que arde con fuego Y azufre Y aquí irán Todos los que rechazaron La salvación Del Señor Jesús Todos los que no se arrepintieron Gloria al Señor Si van a morir en la tierra Pero esta tierra Va a ser Lago de fuego ¿Por qué? Por tanta sangre Que haya arramado Tanta maldad que hay Dios va A consumir esta tierra Gloria al Señor Está profetizado Aquí mismo Habrá su Biblia Para que usted Comience a creer Lo que dice La palabra de Dios En Isaías 34 Versículo 8 9 y 10 Dice así Porque es día de venganza De Jehová Año de retribuciones En el pleito de Sion Y sus arroyos Se convertirán En brea Y su polvo En azufre Y su tierra En brea Ardiendo No se apagará De noche Ni de día Perpetuamente Subirá su humo De generación En generación ¿Ha escuchado? ¿Sí? Está profetizado Así como estaba Profetizado Que el Señor Jesús Así está profetizado Que la tierra Se va a convertir En brea Ardiente Y su polvo Ese polvo Que vemos por ahí Que el viento Ese polvo Se va a convertir En azufre Y será El lago Que arde Con fuego En azufre Y allí El diablo Sus demonios Y todos Los que no Obedecieron Al llamado De Dios Lora de Jesús Y a su nombre Eso está escrito Que la tierra Va a ser Consumida Con fuego Lora Señor ¿Cuándo va a ser Esto? Después del milenio Después del milenio Y el Señor Jesucristo Entonces Esta tierra Va a ser Consumida Pero para eso Va a haber algo También Lora Señor Aleluya Entonces Eso es lo que Está profetizado acá Para que usted sepa Que aquí la tierra No va a ser Paraíso Va a ser El paraíso De Satanás Y sus demonios Y todos los que No obedecieron La palabra Dios Paraíso eterno De un lago Hirviendo De un lago De fuego Como ver Usted conoce La bría Como la calientan A la bría Y comienza Así va a ser La tierra Y no se apagará Nunca jamás Y va a ser Eterno Y a su nombre A su nombre Para eso Está escrito aquí Que va a venir Gloria al Señor He aquí Mi siervo Yo les Obtendé Mi escogido En quien Mi alma Tiene contentamiento ¿Por qué Dios Tenía contentamiento Y sigue teniendo Contentamiento Con el Señor Jesucristo Porque Él Guarda su palabra Y la guardó Hasta la muerte Y muerte En cruz Gloria al Señor Aleluya Incluso El diablo Utilizó A uno De sus discípulos Para que no Haga lo que Dios Le había dicho Que tenía que hacer A Jesús Que tenía que hacer Morir en la cruz Y resucitar El tercer día Y cuando el Señor Jesús Le está Hablando A sus discípulos Que eso tenía Que suceder Que ya le iba a suceder Pronto Y que le iba a resucitar El tercer día Dice la vida Que Pedro Lo llamó Y le dijo Maestro Ven para acá Lo sacó De en medio De los dos Y le dice Ven para acá Esto que tú Has dicho Que no te acontezca Ten misericordia De ti mismo Es el hombre Pues mire Pero no era cualquier persona Apóstol El hombre Los hombres fallamos ¿Ya? Gloria al Señor Té misericordia De ti mismo Que esto no te acontezca Está agradando A los hombres Y el que quiere ser salvo No debe de agradar A los hombres Debe de agradar A Dios Y amar A su prójimo Como a sí mismo Gloria al Señor Aleluya Y el Señor Jesús ¿Qué le dijo? Cuando le di ese buen consejo Oye Satanás Apártate de mí Tú me eres Estropiezo Tú no pones La mirada En las cosas De arriba Donde está Mi padre Sino en las de los hombres Y a su nombre ¿Se da cuenta? Mira el diablo Ah pero Lo quiso utilizar Señor Ten misericordia De ti mismo Que no te acontezca Esto que acaba de decir Que vas a padecer mucho Que vas a morir Y a tercero No Que no te acontezca No le acontecía No había salvación Y a su nombre El diablo lucha Y el diablo Usted quiere ser salvado También va a luchar con usted Usted tiene que pelear La buena batalla Para eso el Señor Nos ha perdonado Nos ha llamado Y nos ha dado Su Santo Espíritu Para pelear La buena batalla No contra carne Ni sangre Sino contra potestades Principales Huestes satánicas De maldad En las regiones celestiales Y cuál es nuestra arma Esto La espada de Jehová Usted Le dice a alguien Un versículo de la Biblia Usted le está metiendo Un espadazo Y el diablo No puede soportar Usted no lo vea Al diablo Yo tampoco Pero está A su nombre A su nombre He aquí mi siervo Está hablando El Señor Jesucristo Yo le sostendré Yo le sostendré Mi escogido En quien mi alma Tiene contentamiento La Biblia dice Que cuando el Señor Jesucristo Tenía treinta años Acudió al Jordán A bautizarse ¿Quién lo bautizó? Juan Bautista El profeta Que la Biblia dice Que es Elías Que venía a preparar El camino del Señor Aleluya Y vino con el nombre De Juan Bautista Y los judíos Por ese nombre No lo conocieron A Elías Ahora Señor Él fue el que lo bautizó Al Señor Jesucristo Él fue el que lo conoció El que lo presentó Él fue el que dijo He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo El cual yo no soy digno Ni aún De desatar La marra de su calzado ¿Por qué? Porque él sabía Quien era el Señor Jesús Pues Dios Juan Bautista No era cualquier persona Era el más grande profeta En aquellos días El más grande profeta Pero el más grande profeta Dijo He aquí viene uno Detrás de mí Que yo no soy digno Ni aún De desatar La marra de su calzado Porque Juan Bautista Era Elías Y Elías había subido al cielo Había sido arrebatado Y él lo conocía a Jesús Por eso que lo presentó He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo ¿Quién es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo? Jesucristo Amén Él le puede quitar su pecado Para que usted entre a la vida eterna Porque con pecado No entra la vida eterna Porque Dios es santo Y a su nombre A su nombre Gloria al Señor Entonces Juan Bautista Lo bautizó en el río Una vez que los salió del agua El Señor Jesucristo Dice la vida Que vino el Espíritu Santo A posarse en Jesucristo Y luego vino la voz del cielo Que dijo Este es mi Hijo amado En quien tengo complacencia A él oír ¿A quién debemos de oír? Al Señor Jesucristo Ya Al Señor Jesucristo Para eso tenemos que leer su palabra ¿Qué cosa dice Jesucristo? ¿Qué cosa dice que hagamos Para poder entrar a la vida eterna? Gloria al Señor ¿Quién vive? Dice Gloria a Jesús Aleluya He puesto sobre él mi Espíritu Y él trae justicia A las naciones No dice solamente Irreels No a las Naciones ¿Qué nación es esta? La Perú La nación peruana También está trayendo justicia Gloria al Señor Dice que He puesto sobre él mi Espíritu Escuche lo que dice en Hechos Capítulo 8 Para que usted sepa Que se trata del Señor Jesucristo Gloria al Señor Hechos capítulo 10 Versículo 38 ¿Quién vive? ¿Quién es el que sana? Como Dios ungió con el Espíritu Santo Y con poder a Jesús de Nazaret ¿Este de quién está hablando Isaías? Mi siervo Este es el siervo de Dios Como Dios ungió con el Espíritu Santo Es lo que él está prometiendo Que le va a ungir con el Espíritu Santo Y aquí ya está ungido Jesús ya murió Resucitó El que está dando testimonio aquí Es Pedro El apóstol Pedro Está Gloria al Señor Testificándole Está predicándole a Cornelio Cornelio era Era de una nación gentil No era de Israel Gloria al Señor Y por visiones Que Dios le dio Para que llame a Pedro Y le hable Gloria al Señor Y lo manda a llamar Gloria al Señor Y cuando llega a Pedro A su casa Dice la vida Que Cornelio se postró De rodillas a Pedro Pensaba que era un Dios No Usted no se postre a ningún hombre Ya Póstrese solamente a Dios Ni a un hombre Ni a un ángel Cualquiera No, no Solamente póstrese a Dios Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Lo demás es pecado Juan se postró a un ángel El ángel le llamó la atención Y le dijo Mira no lo hagas Yo soy consiervo tuyo Y de tus hermanos En otras palabras Soy servidor de Dios Así como tú eres servidor de Dios Acá Gloria al Señor Para que escribas En la Apocalipsis Que estás viendo Yo también soy servidor Dios me ha enviado A que te hable Las cosas que están viendo Pero yo no soy Dios Adora a Dios Le dijo a Juan Y a mí ve Y Juan No era cualquier persona Aquí era el apóstol Para que vea Que los hombres fallamos El ángel le llamó la atención No lo hagas Le dijo Cuando se postró de rodillas Para agradecerle Lo que había visto Que el ángel le había enseñado El ángel le dijo No lo hagas Yo soy consiervo tuyo Y de tus hermanos Adora a Dios ¿A quién se debe de adorar? A Dios A Dios Cuando usted adora a Dios Dios se complace de eso Dios se agrada de eso Gloria al Señor Es un sacrificio agradable a Dios Y a su nombre A su nombre Entonces Gloria al Señor Aquí La Biblia dice Que llegó Pedro ¿Para qué me mandaba a llamar? Este Pero no era tan No era tan consagrado Aleluya Vengo en el nombre de Señor Jesucristo A predicar la palabra No Pero de frente le dice ¿Para qué me has mandado a llamar? ¿Qué cosa quieres Conmigo? Entonces ¿Cómo se llama? Cornelio Que era nación gentil Que no conoce el Evangelio Oraba a Dios Era justo Gloria al Señor Daba limosnas Y muchas otras cosas más Pero eso no lo salvaba Eso no lo salvaba El que salva se llama Jesucristo El hombre no será salvo por sus obras Sino por Jesucristo Que derramó su sangre por cada hombre y cada mujer Gloria al Señor Aleluya Este Cornelio Aparentemente era La persona Buena Pero bueno No hay ninguno en la tierra Entonces Como él Oraba Ayunaba Haciendo limosnas Era justo Y él Oraba a Dios Entonces Dios envió a un ángel Para que le diga Que vaya a llamar a Pedro Gloria al Señor Y Cornelio hizo así Mandó a llamar a Pedro Con unos hombres Y Dios le habló a Pedro También Cuando Dios habla a alguien Le va a hablar a la otra persona también Para que nadie te sorprenda Dios me ha dicho Si no te ha dicho nada Apártate de mí Satana Dígale Porque algo Porque algo que viene así Dios me ha dicho A mí no me ha dicho nada Si a mí me dice Lógico Yo lo hago Porque le dijo a esa persona Y me lo dijo a mí también Eso pasó con Pedro Le habló a Cornelio Cornelio manda Y ya Dios le había revelado a Pedro Y le había dicho Por ahí vienen unos hombres Anda con ellos Ya llegan los hombres Cornelio te llama Y se fue con ellos Porque ya Dios le había dicho que vaya Y ahí es donde llega Y Cornelio se le postra Y le dice Levántate Yo soy igual que tu hombre Le dice Levántate ¿Quién vive? ¿Para qué me has mandado a llamar? Le dice Gloria a Jesús ¿Quién vive? Dios No era tan consagrado ¿Sí o no? ¿Para qué me has mandado a llamar? Entonces ahí ya Cornelio le habla de las revelaciones Y entonces Pedro Comienza a hablar Del Señor Jesucristo Y aquí le dice Como Dios ungió Con el Espíritu Santo Y con poder A Jesús de Nazaret Y como este anduvo Haciendo bienes Y sanando a todos Los oprimidos Por el diablo Porque Dios estaba Con él Dios es el que sana A los oprimidos Por el diablo Cuando está con una persona Y esa persona Tiene que hacer solamente El bien Para que Dios esté con él O con ella Si hace lo malo Ya no está Dios Se aparta Dios se aparta Es que Dios no No es Una cosa más Él es bueno Y Él es Espíritu Santo Gloria a Señor Que me ve Y aquí dice La Biblia Que Dios Del Espíritu Santo A los que le obedecen A los desobedientes No hay a su nombre Como Dios Ungió con el Espíritu Santo Y con poder A Jesús de Nazaret Gloria a Señor Eso es para que se cumpla Lo que estaba escrito En que le iba a ungir Esas muebles Esas muebles Porque era carpintero Igual que José Su padre adoptivo Ya su nombre Después de los treinta años Se va al Jordán Juan Bautista Lo bautiza Se va Que ayunó cuarenta días Y cuarenta noches Y oró toda una noche Gloria a Señor Él ayunó cuarenta días Y cuarenta noches Siendo Dios Él ayunó ¿Para qué? Para darnos ejemplo A nosotros Claro nosotros No tenemos esa fe Para ayunar cuarenta días Algunos por ahí Y Ávila dice Que ayunó cuarenta y un días Posiblemente Gloria a Señor De poderlo hacerlo Podemos Pero a veces la carne Esta carne No nos permite Acá hacemos ayunos parciales Por ejemplo A veces hacemos tres días Esos tres días No son corridos Sino Desde las doce de la noche Hasta las seis de la tarde Otra vez a las doce de la noche Hasta las seis de la tarde Las seis de la tarde comemos Ayunamos siete días Igualito parciales Ayunamos un mes También igualito parcial Gloria a Señor Aleluya Claro que también lo hacemos Todo el tiempo Que estamos acá Ya tenemos veinticinco años En estos veinticinco años De cuando en cuando Anunciamos Un mes de ayuno Gloria a Señor Jesucristo Lo hizo una sola vez Porque su ministerio Solamente fueron Tres años Aquí ya tenemos Veinticinco años Gracias al Señor ¿Quién vive? ¡Viva! ¡Viva! Entonces Él ayunó Cuarenta días Y cuarenta Noches Y oró Toda una noche Y por eso Que los demonios No podían Allí es donde Él recibe la unción Allí es donde Jesucristo Tiene un cambio Ya no es el hombre Ya no es el hombre Que estaba con María Y José Y sus hermanos Y sus hermanas Sino ya Un nombre Cambiado Cuando él llega A Nazaret Comienzan La gente A decir Sus vecinos Pero de adónde Tienen estas cosas Este no es el hijo Del carpintero Ese no es el que Que el carpintero Que estaba acá Sus hermanos No son tal y tal Y tal Le menciona su nombre Sus hermanas Son porque Jesús Tenía hermanos y hermanas Por si acaso No es el Señor Algunos piensan Que Jesús No tenía hermanos y hermanas Porque María Y José No podían tener relaciones Porque es pecado Cómo hacer pecado Si estaban casados Y para eso Dios Ha formado el matrimonio Aleluya Es que le enseñan Que para ser santo No debe tener esposa Ahí le engañan Ahí te engañan No es el Señor Aleluya No tiene esposa Una persona Que tiene don De continencia Y uno de esos Era Paulo Y Paulo Por eso No pudo ser pastor Él no fue pastor Porque para ser pastor La Biblia dice Que debe tener Su esposa En su gestión Y sus hijos Y que gobierna bien Su casa Porque el que no sabe Gobernar su casa Cómo gobernará La casa de Dios La casa de Dios Hay que saberla gobernar ¿Quién vive? A su nombre Escuchándonos El único que no Que no tuvo esposa Fue Paulo Porque él tenía Don de continencia Que los hombres Le llaman impotencia Eso no es una enfermedad Ni es impotencia Sino bíblicamente Se llama Don de continencia Era eunuco Eunuco El Señor Jesús Hablando de los eunuco Dice Hay eunucos Hechos por los hombres ¿Cuáles son esos? Hombres que lo castran Para que cuide A las esposas De los reyes Ya Eso hasta ahora Ya Esos eunucos Hechos por los hombres ¿Por qué? Porque quiere trabajar Cuidando a una reina Y para que cuide A una reina El rey Lógico Tiene que ser eunuco O sea castrado ¿Quién vive? Ya Hay eunucos Hechos por los hombres Y hay eunucos Por causa del evangelio Y hay eunucos Que viene de Dios Pablo era eunuco Venía de Dios Tenía el don de continencia Eso es un don Ya Donde se podía casar De casarse Se puede casar Pero no puede tener Una relación carnal Con la mujer No puede Es que es eunuco Como si fuera castrado No es castrado Sino que simplemente Ya nació así Eunuco Ya su nombre Ese era Pablo Pero los demás apóstoles Tienen sus esposas Sus esposos Gloria a Jesús Aleluya Entonces Porque Dios formó El primer matrimonio Adán y Eva Dios lo formó Incluso le sacó A una costilla Adán Y de allí Hizo la mujer Y de allí Los bendijo El primer matrimonio Fue en el huerto Del Edén Y le dijo Fructificar Para eso el hombre Se casa con la mujer Para que fructifique José y María También fructificaron La diferencia está Que Jesús No nació Por De padre y madre Sino nació Por el Espíritu Santo Porque todo nacimiento De hombre y de mujer Es un nacimiento Pecaminoso ¿Por qué pecaminoso? Porque el pecado De Adán y Eva Es el pecado Que nos mata Romano 5 12 Dice Así como el pecado Entró en el mundo Por un hombre ¿Quién es este hombre Adán? Así como el pecado Entró en el mundo Por un hombre Y por el pecado Entró la muerte Porque Dios le dijo Comes te vas a morir Y lo que Dios dice es eso Y por el pecado Entró La muerte Y por cuantos Todos pecaron Todos Todos están destituidos De la gloria de Dios Todos Bajo condenación Mas Dios muestra Su amor Para con nosotros La humanidad Que siendo pecadores Jesucristo vino Y murió por nosotros Para que todo aquel Que en el que no se pierda Más tenga la vida Eterna Y a su nombre Gloria al Señor Entonces Jesús Gloria al Señor Una vez que se bautiza Y uno cuarenta días Cuarenta noches Oró toda una noche El diablo lo tentó Y le dijo Satanás Escrito está Usted también Cuando se convierta en Jesucristo Tiene que pelear con el diablo Así como Jesús Si Jesús fue tentado Usted también va a ser tentado Yo también he sido tentado Y sigo siendo tentado ¿Hasta cuándo? Hasta que me muera O hasta que Cristo venga Y me levanta Son dos Y a su nombre A su nombre Gloria al Señor Escrito está Satanás Le dijo cuando el diablo lo tentó Lo vuelve a tentar Igualito el Señor Y después lo tenta el diablo Con la palabra Como Jesús le dice Escrito está El diablo también le dijo Escrito está El diablo también se conoce La Biblia Al derecho y al revés Se la conoce mejor Que un predicador Ya su nombre Gloria al Señor Y finalmente Lo derrotó Con la espada Con la palabra Gloria a Jesús Ya no lo tentó a él Ya le tenía miedo Gloria al Señor Pero sí Utilizaba a las personas Para poderlo tentar Pues lo utilizó a Pedro A Pedro lo utilizó Y Jesús le dijo Apártate de mí Satanás Aleluya ¿Quién vive? Aquí se la vive Como Dios surgió Con el Espíritu Santo Y con poder a Jesús De Nazaret Y como este anduvo Haciendo bienes Jesús nunca hizo males Hizo bienes Aleluya Y sanando a todos Los oprimidos Por el diablo Porque Dios estaba con Él El que hace el milagro Es Dios Jesucristo no lo hacía Lo hacía Dios Ya Aquí Milagro lo hace Dios Ya A través del Señor Jesucristo Aquí le va a hacer Al que le pide a Dios Le pide misericordia Te pido en el nombre Señor Jesucristo Señor sáname Y lo va a sanar Gloria a Jesús ¿Quién vive? Para eso hay que pedir Usted no pide No se sana No hay que decir Que usted no Usted no pide Y se va a sanar No Jesús dice En su palabra Mateo 7,7 Pedir y se os dará Buscar y hallar Y llamar Y se os abrirá Gloria al Señor Aleluya Dice sanando A todos los oprimidos Por el diablo ¿Quién es el que oprime? El diablo ¿A quién tiene que atacarlo Usted? Al diablo Ya Oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Volvemos a Isaías Aquí hay bastante que hablar Pero no va a alcanzar El tiempo ya Aquí en el versículo 6 Dice Yo Jehová Te he llamado En justicia Te sostendré Por la mano Te guardaré Y te pondré Por pacto Al pueblo Por luz De las naciones Amén Te pondré Por pacto El Señor Anunció Que va a haber Un pacto Nuevo No como el pacto Que hizo con Israel Porque no lo guardaron Jeremías 31 Versículo 31 Adelante Y habla de este pacto Nuevo Que le va a poner Sus palabras En nuestra mente Y en nuestro corazón Va a perdonar Nuestros pecados Y no enseñará Hombre a otro Diciendo Conoce a Dios Sino que yo mismo Les voy a enseñar Aleluya ¿Quién vive? Aquí hay bastante Para explicar Pues el tiempo No me va a dar Eso dice Y Jesús vino Para hacer Ese nuevo pacto Jesús vino Para derramar Su sangre A través De esa sangre Dios ha hecho Un nuevo pacto Todo el que cree En el Señor Jesucristo Todo el que cree En el Señor Jesucristo Esa sangre Que derramó Jesús Lo limpia De todo pecado Y lo hace Hijo de Dios Y viene a ser Una persona Hijo de Dios Del nuevo Pacto Del nuevo Pacto Cuando Jesús Realizó la cena Por única vez La realizó Gloria al Señor Cuando sirve la copa Dice Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Que por vosotros Se derrama Ahí todavía No había muerte Él les da la cena Un poco de vino Oró a Dios Ese vino Ya no era vino Sino la sangre de Jesús Y Jesús le dice Esta copa Es mi sangre Del nuevo pacto Mi sangre Del nuevo Pacto Dios ha hecho Un pacto Nuevo con su pueblo Pondré Pondré mis leyes Aquí Y aquí Y no enseñará Hombre a otro Sino Dios Vivo Le va a enseñar Aquí yo estoy predicando Aquel Espíritu Santo Está enseñando No sé a quien Y a quien Está entendiendo Y quien no entiende El que no entiende Es porque Dios No le está enseñando Y si Dios No le enseña Es por algo Pero a otros Que son temerosos De Dios Que están En temor de Dios El Espíritu Santo Está enseñando Está enseñando Está enseñando Ya su nombre Te enseña No es un nombre Sino el Espíritu Santo Gloria a Jesús Ya su nombre Aleluya Y Dios Es el Espíritu Santo Aleluya Aquí dice Yo Jehová Te llamado En justicia Y te sostendré Por la mano Te guardaré Y te pondré Por pacto Al pueblo Por luz De las naciones Por luz De las Naciones Las naciones Todas estaban Entinidas Por el pecado Todas bajo El maligno Todas bajo Satanás Satanás Había agarrado Toitito No había Ninguno justo Que pudiera Agradar a Dios Por eso que Viene Jesucristo Gloria al Señor Aleluya Entonces todo estaba En tinieblas Y estando En tinieblas Luz Resplandeció ¿Quién es esta luz? Jesucristo Él dice Yo la luz He venido al mundo Para que todo aquel Que en mi crea No permanezca En tinieblas Yo soy La luz del mundo Jesús Es la luz del mundo Y a esta luz El diablo Le tiene miedo Los hechiceros Le tienen miedo Por ahí Se convirtió En hechicero Al evangelio En esta iglesia Viendo milagros Pero el diablo Se manifestó Antes Fue el hermano A predicar Orar Por su mamá Era la que estaba Enferma Y quien le había Hecho brujería Su mismo hijo Increíble Ya su nombre Su mismo hijo Le hacía brujería Para matar A su mamá Por algún motivo El diablo Le ha puesto En su mente Su corazón Para que le haga Brujería Y la mate Y esta mujer Estaba ya a punto De morir Una anciana Y justo Llaman a un hermano De acá Se fue a predicar Y a orar Y cuando estaba orando Estaba el brujo Allí Y que O sea para acá O para acá Y que Allí como Toro bravo Y el hermano Orando 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 Y de repente Cayó por tierra Y el diablo Comenzó a gritar Gloria al Señor Y el hermano Seguía orando Seguía orando Reprendiendo La mujer Se sanó Se levantó De su cama No podía caminar Se levantó Sana y curada Gloria al Señor Cree que tenía cáncer Y ya estaba Ese cáncer A punto de matarla No se moría Porque Dios No le había Considido al diablo Que la mate Para quemar Una persona Es porque Dios Le da permiso Al diablo Para que haga Lo que va a hacer Dios dice Yo soy Dios Que hago morir Yo hago vivir Yo hierro Y yo sano Y no hay quien libre De mi mano Y ahí entonces El brujo Cayó por tierra Comenzó el diablo A gritar El hermano Seguía orando Orando Pero primero Lo desafiaba Le rondaba así Así le decía El hermano No le sacas Porque uno ya lo conoce Al diablo Y a su nombre Ahí el diablo Estaba manifestado Ya El hermano Sía predicando Predicando Hasta que se sanó La señora Después lo libertó Al hombre Y el hombre Se levanta Le pide perdón A la hermana Y le dice Yo quiero que usted Obre Me quiero convertir A este evangelio Y se convirtió Y luego le dice Miren hermano Yo soy brujo Bien famoso De aquí En Chiclayo De Lambayeque Yo Y varios brujos De diferentes Partes de las regiones Nos hemos reunido En Chiclayo Para tumbar La iglesia Apenas La cosecha Y no hemos podido Cada vez Que nos reunimos Aparecía una luz Arriba Y no podíamos Trabajar ¿Quién es esa luz? Jesucristo Ellos para que hagan Esas cosas Tienen que ser En tinieblas Con la luz Ellos no pueden hacer nada Y menos con Jesucristo Pues ya su nombre Nos hemos reunido Y cada vez Que hemos querido Hacer brujería Para la iglesia Apenas Otra cosecha Porque esa es la que Nos derrota No hemos podido No hemos podido Te confieso Porque Para que sepas Que ya me convertí A Dios Ya su nombre Y se convirtió A Dios Creo que quemó Todos sus ídolos Sus cosas De brujo Eso es lo que debe hacer Uno que se convierte Que da Quemar Todo lo que es pecado Todo lo que ofende A Dios Gloria Señor Aleluya Entonces así Acontece Para que usted sepa Que Jesús Es la luz del mundo Y el diablo Eso no lo puede soportar Lo resplandeció Entre las naciones Para que viene esa luz También aparte de esa luz Para que abra los ojos De los Ciegos Jesús sanó Muchísimos ciegos Y sigue sanando Porque él es el mismo El de ayer El de hoy El de siempre Él no ha cambiado Lo que tiene que haber Es un verdadero discípulo Para que Jesús Siga abriendo los ojos De los ciegos Porque Jesús No opera con cualquier persona No Gloria Señor Jesús no opera En una iglesia Que habla de Jesucristo Del Evangelio Vende comida No Jesús agarró un látigo Y sacó a todos Esos que vendían cosas En la casa de Dios Y a su nombre Diciéndoles Mi casa será llamada Casa de oración Más vosotros La voy Vuelto cueva De la hermana Gloria Señor Aleluya Es lo que vino a ser Jesucristo Y por eso Que la gente No gustaba Del Señor Jesús Porque las cosas De Dios son así Muchos Fueron sanados En aquellos tiempos Muchos ciegos Y siguen siendo sanados En estos tiempos Nosotros en cada Campaña que hacemos Falta uno o dos ciegos Algunos ciegos Totalmente Otros ciegos Parcialmente Pero cuando confían en Dios Dios los sana Ya su nombre Para que abra los ojos De los ciegos Para que saquen De la cárcel A los que A los presos Y de Casa de prisión A los que moran En tinieblas Yo Jehová Este es mi nombre Y a otros no daré Mi gloria Ni mi alabanza A las esculturas Como es el nombre De Dios Jehová Yo Jehová Este es mi nombre Dios es Padre Hijo Y Espíritu Santo Ya Estos tres Están siempre juntos Pero tienen su Orden Su tiempo El hombre Tiene seis mil años En la tierra Y va a cumplir Siete mil Con el milenio Que va a reinar Jesucristo Gloria Señor Antes que venga Jesucristo El nombre Era Jehová Él es el Padre Es el ministerio Del Padre Ya Viene Jesucristo Estamos En el Hijo Jesucristo Muere Y se va al cielo Estamos ahora En el Espíritu Santo Eso no quiere decir Que no están aquí Los tres Están los tres Sino que cada uno Cumple su función De acuerdo al tiempo Y a su nombre A su nombre Gloria al Señor Y aquí Señor Jehová Este es mi nombre Y a otro No daré mi gloria A otro No daré Mi gloria Usted sabe ¿Usted sabe quién Ha sido el diablo Antes de ser diablo No El diablo Ha sido un ángel Muy hermoso Muy bello Pero corrompió Su Su vestidura Un ángel Con una ropa Resplandeciente Que usted ni se imagina Gloria al Señor Aleluya Y era muy bello Y este ángel Por ser bello Le robó La gloria De Dios Él estaba Para que haga Alabanza Para Dios Le había dado Instrumento De todo La oración Abra su biblia Ezequiel Para que usted Lo confirme Y no se quede Solamente en palabras Ezequiel 28 Versículo 14 Adelante Dice así Tu quirubín Grande protector Yo te puse En el santo monte De Dios Ahí estuviste En medio De las piedras De fuego Te paseabas Perfecto Eras en todos Tus caminos Desde el día Que fuiste criado Hasta que se halló En ti Maldad Quien lo creó Dios Así como Dios Crió al hombre También ha creado Los ángeles Y este Era un ángel Un quirubín Grande protector Y dice Yo te puse En el santo monte De Dios Ahí estuviste En medio De las piedras De fuego Te paseabas Aleluya Perfecto Eras Hay que seguir Siendo perfecto Este ángel Era perfecto Pero llegó Un tiempo En que Se corrompió Perfecto Eras Aleluya En todos Tus caminos Del día Que fuiste Criado Hasta que se halló En ti Maldad A causa De la multitud De tus Contraiciones Fuiste lleno De iniquidad Y pecaste Y pecaste Ese fue el primer Pecador Por lo que yo Te eché Del monte De Dios Y te arrojé De entre las piedras De fuego O querubín Protector Y te arrojé A donde Usted cree que lo arrojó A la tierra Ahí todavía no existía El hombre Son billones De años Atrás A la tierra Lo arrojó Él no estaba Aquí en este cielo Estamos Estaba En el segundo cielo Gloria al Señor ¿Quién vive? En un ¿Cómo se llama? Un huerto del Edén Gloria a Jesús Dice Se enalteció Tu corazón Es Es el El problema Del hombre Te ha cuidado Cuando su corazón Desenalteca Y quiere ser Mejor que otro Mejor que Dios Ahí le va mal Ahí le va mal Gloria al Señor Nadie puede ser Mejor que Dios Y nadie puede tomar El nombre de Dios En vano Ya Porque aquí dice No tomarás El nombre de Dios En vano Mire Ayer Anteayer Se murió Un hombre Que dice Que 30 millones Lo he escuchado Posiblemente Porque a la gente Le gusta eso Del fútbol No sé qué Se murió Ese hombre Gloria al Señor Tenía pensado Irse a Rusia Al campeonato mundial Y etcétera Etétera Pero la palabra Dios dice Que de los hombres Son las disposiciones Del corazón Pero de Jehová En la respuesta De la lengua Y se ha muerto Anteayer Estando sano De repente Se ha escuchado Porque es Novedad En todo el lugar Aleluya Es un periodista Que narraba Julgo Gloria al Señor Y como narraba Bueno Ese era un don De Dios Que le había dado Sabiduría de Dios Él no tenía esas cosas Porque él Era más capaz No Todo lo que el hombre Tiene Eso viene de arriba Sea bueno O sea malo Ese hombre Tenía esa virtud Que Dios Le había dado No era de él Ya pero Él se quedó Con esa virtud Y comienza A decir a la gente Confía en mí Ya Después en dos oportunidades Dijo Gloria Gloria al Perú En las alturas De repente Para usted Es una palabra normal Gloria al Perú En las alturas ¿Acaso el Perú Es Dios? ¿Ah? Después Dijo Gloria A un partido A un equipo De fútbol En las alturas También ¿Acaso ese partido De fútbol Es Dios? Por esas Dos palabras Se murió Dios es el que Da la vida Y el que quita la vida Él hiere Y él sana Y no hay quien Libre de su mano ¿Ya su nombre? Eso viene de Dios ¿No creen que Es una casualidad? No Ah Si ha ido a narrar Arriba del cielo Yo no sé Si ha ido a narrar En el cielo O su alma Está en el infierno Dios lo sabe Gloria al Señor Lo que sí sé Que si la persona Que se va Sin Jesucristo Sin salvación Se va al infierno Por ahora Después se va Al lago de fuego Y a su nombre Se murió el hombre Se murió Pero por esas dos palabras Que dijo Y aquí dice ¿Por qué te confiaste En tu maldad? Dijiste yo Y nadie más Él decía Confía en mí Dice ¿Por qué? Porque él decía Una palabra Y acontecía Naraba en el fútbol Echaba gol Pero después decía Viene otro Y venía el otro gol Ya Entonces por eso Que la gente Ya comenzó A idolatrarlo Ya era un Dios Según dicen las noticias Treinta millones De peruanos Lo han escuchado Al menos yo no lo he escuchado Yo me he enterado Por lo que está aconteciendo Las noticias Que también uno Se entera Lo era el Señor Pero yo ni lo conocía Lo era Jesús Y a treinta millones De peruanos Y ya se creía en Dios Y una palabra Una eslogan Que tenía Decía Confíen en mí Pero si ahora Te has muerto ¿Cómo va a seguir Confiando en la gente Si ya te moriste Si tú no eres Dios Hay que confiar En el que no muere Nunca se llama Jesucristo Jesucristo Él no muere ya Murió y resucitó Murió por nuestros pecados Y resucitó Pero Él no muere Nunca más En Él hay que confiar Y a Él Hay que darle la gloria La honra Y la gloria Por los siglos Y los siglos A Él hay que adorarle A Él Hay que pedirle Que nos ayude Gloria al Señor La Biblia dice Encomienda Jehová Tus caminos Y todo te saldrá bien Gloria a Jesús Hoy en la madrugada Hay un accidente En Arequipa Treinta personas muertas Se están reportando Para que se muera Para que haya un accidente Así es porque En ese carro No iba ningún evangélico Si hubiera ido Un evangélico Por causa de ese evangélico Dios hubiera guardado A esa unidad Y el diablo No hubiera podido hacer nada Gloria al Señor El carro se ha rodado Llegando a Arequipa Según los reportajes Que no son todavía oficiales Treinta muertos Se están reportando Y a dónde van esos muertos Al infierno Vuelen sin salvación ¿Quién vive? A su nombre La palabra dice ¿Por qué te confiaste En tu maldad? Dijiste yo Y nadie más Vendrá quebrantamiento Cuyo nacimiento Tú no sepas De dónde viene Y serás quebrantado Y no habrá para ti Medicina Está aquí Isaías Aquí Isaías Está ¿Dónde estamos leyendo Isaías? Ahí está Cuarenta y siete Versículos diez Algo así es Cuarenta y siete Días algo Por ahí está ¿Quién vive? Ya Entonces El hombre se confía Soy famoso Y que no sé qué Y ascendiosa Y mire lo que pasó ¿Qué pasó? No hay nada ya Se fue Se fue a su lugar ¿Quién vive? Gloria a Jesús Hay que tener bastante cuidado Nunca utilice usted El nombre de Dios en vano No lo utilice Ya le hablé De esa embarcación De ese ¿Cómo se llama? Barco Un tremendo barco Que nunca habían hecho Ese barco Y los dueños Orgullosos Este barco Ni Dios lo puede destruir Ni Dios lo puede destruir Y en el primer viaje Que salieron Se destruyó el viaje ¿Por qué te confiaste En tu maldad? ¿Por qué ofendes a Dios Con tus labios? Hay que tener cuidado Con la lengua En la lengua Está el poder de la muerte Y el poder de la vida Cuidado con la lengua Oye a su nombre A su nombre Gloria al Señor Del hombre Son las disposiciones Pero de Jehová Y la respuesta De la De la lengua Yo puedo prometer Muchas cosas Aún siendo pastor Pero no puedo Si algo quiero Señor Si tú me ayudas Lo hago Si no, no Santiago dice ¿Por qué te jactas Del día de mañana? No sabes que el día de mañana Que cosa puede pasar Estás ahora De repente Mañana Ya no estás ¿Por qué te jactas? Iría Ya haré esto Compraré esto Venderé esto ¿Por qué te jactas? Di Si Dios quiere Lo haré Gloria al Señor Si Dios quiere Lo haré Eso me hace recordar También por ahí Un testimonio De una persona Que tenía su toro Era un campesino Tenía a su vecino Y se le ocurrió Ir a su vecino A pedirle Que le ayude Para sacrificar Su toro Porque quería Comer carne De toro Entonces Él le dice Sabes que Mañana voy a Matar mi toro Quiero que venga Si me ayudes Pues a matarlo Quiero comer carne Y parece que Ese vecino Sabía algo De las cosas de Dios Gloria al Señor Y le dice Di si Dios quiere Comeremos el toro Así le dice Oye ¿Acaso el toro Es de Dios? El toro es mío El toro no es de Dios Es mío Y yo me lo quiero Comer mañana Y si tú quieres Vienes y me ayudas Vienes o no vienes Y se fue a ayudarle Sacrificaron al toro Lo prepararon Ahí Una parte de la carne Y sirvieron ahí Las cocineras Y el primer bocado Que comió Se le ha tragado Y no comió nada Y a su nombre ¿Por qué? Por hablar mal de Dios Hay personas Que hacen así Son soberbios Dios está lejos De los soberbios Pero está Llamando a los soberbios Que se humillen Porque Dios está cerca De los humildes Y los protege Del enemigo Y a su nombre Otro caso Está bien por ahí Gloria a Jesús Aleluya ¿Quién vive? Otro caso Ya Una familia Su mamá Sus hijas Sus hijos Una de sus hijas Se va en un carro Nuevecito Último modelo A una Por ahí A pasear Y a su mamá Se quedaba Iba su mamá Y sus dos hijas Más o hijos Y también Iban otros amigos Ahí De la persona Y su mamá Le dice Hija Anda con Dios Se despide Le dice Anda con Dios Hija Ya Y cuando le dice Esta palabra Le dice Bueno Si quieres Que vaya con Dios Irá en la maletera Porque aquí No hay sitio ¿Para qué dijo eso? Caminó Unas Cuántos kilómetros El carro Chocó Horriblemente Murieron Quemados El carro Se incendió Murieron Quemados Toditos Por la soberbia Porque Porque la mamá Le dice Anda con Dios Es una cosa natural Y es muy buena Anda con Dios Ya le está dando La bendición Porque el que anda Con Dios Anda con vida eterna Gloria a Jesús Anda con Dios Hija Le dice Y la malcriada En vez de Gloria al Señor De quedarse callada O decir Si mamá Gloria al Señor Le dice Y irá atrás En la maletera Le dice Porque aquí No hay sitio Alabado Señor Mire lo que Habló Anda con Dios Y como era soberbia No tenía en cuenta Dios Esa palabra Le ofendió Y ella ofendió A Dios Irá en la maletera Porque aquí Adelante No hay sitio Claro El carro estaba lleno Pero no necesita Pues ningún asiento Nada Dios es Espíritu Santo Y basta Que te anda con Dios Y Dios Va a caminar Con esa persona Ya su nombre Si había dicho Ya mamá Si Ora por mí Aunque sea O encomienda Dios por mí Entonces Las cosas cambiaban Habló esa palabra Caminaron Viajaron Y chocó Que con un muro Inmediatamente El carro Plum 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 Pedazos Y se incendió Inmediatamente ¿Se da cuenta? Hay que tener cuidado ¿Por qué te confiaste En tu maldad? Dijiste yo Y nadie más ¿Ven a Jesús? Vendrá Quebrantamiento Cuyo nacimiento Tú no lo sepas Y serás Quebrantado Y no habrá Para ti Medicina Dice la palabra Señor Y a su nombre Serás Quebrantado Y no habrá Para ti Medicina Que vive A su nombre Está en Isaías 47 Versículos 10 y 11 Amén Versículos 10 y 11 Usted lo puede leer Ahí Una vez Cuando recién Me convertí El pastor Estaba ahí Conversando Con los hermanos Y hablando Así No sé De qué hablaban Y Alguien Que recién Se había convertido Era de un partido Político Se había convertido En el evangelio Era un joven Y se le ocurre Hacerle una Pregunta Al pastor Le dice Pastor Mire Yo me he convertido En el evangelio Y me he bautizado Pero qué pasa Si yo me voy Y me retiro Del evangelio Y después Ya cuando estoy Así Anciano Regreso Entonces yo Abro la Biblia Escuché esa palabra Y abro la Biblia Y justo Me sale acá Ya Entonces Este El pastor No sabía Qué decirle Pastor Me permite Hablar Dos versículos De la Biblia Lea lo mismo Y le hable eso Y ahí terminó A la semana Ese que preguntó Paralítico Los huesos rotos Ese que preguntó Paralítico Gloria Señor La palabra Le cayó Y yo lo encontré Cuando me miró Agachó su cabeza Y derramó sus lágrimas Se acordó De lo que le dije Y me dice Hermano Y esos días Era el día De los terroristas Que Habían apagones Todo Hermano Yo he estado Por allá Por la victoria Por Y cruzando una calle Y había habido Apagón Y yo cruzaba Estaba todo oscuro Pero no venía Ningún carro Y en el momento Que voy a cruzar El carro aparece Y me agarra Y mire Como estoy No puedo caminar Estoy con las piernas Rotos Con los huesos rotos Con dos muletas Y a su nombre Gloria a Dios Increíble Para que usted se dé cuenta Cómo se cumple La palabra de Dios Yo ahí tenía Como un mes De convertido Era en la época De donde estaban Los terroristas En Lima Terriblemente Y a su nombre Gloria a Jesús Y eso Eso Me hace acordar De esta palabra Esta palabra es viva Esta palabra se cumple Cualquier cosa falla Menos la palabra de Dios Cielos y tierras Pasarán Pero mis palabras No No pasarán Le hace ese versículo Isaías capítulo 45 47 versículo 11 y 12 Ahí está También quiere agregar Un poquito más Proverbios capítulo 29 Versículo 1 Ahí está también El hombre que se ha reprendido Endurece la cerviz Vendrá a quebrantamiento Y no habrá para él Medicina Gloria a Señor ¿Quién vive? A su nombre Por eso a veces Le digo a los hermanos Le digo Cualquiera que te hable mal De esta iglesia Dile la palabra Dile la palabra Le dice la palabra Inmediatamente Va a hacer efecto Gloria a Señor A veces habla mal Sigue hablando mal Sigue hablando mal No le pasa nada Porque el creyente No le dice la palabra Hay que decir la palabra Yo le dije la palabra El pastor Se quedó ahí un poquito Así pensativo Y yo abrí la Biblia Yo era nuevo Y justo abro la Biblia Y leo Y leo eso Y me acordé Acababa de hablar El hermano Pastor ¿Me permite Hablar un versículo bíblico? Sí Entonces le leí Esos dos versículos Suficiente Y no le dije Esto va a acontecer El hermano Nada Y después Y me acordaba yo Y lo encuentro A la semana Con dos muletas Era un joven Era de un partido político Y creo que quería Regresar a su partido Y ya no seguir Más el evangelio Y preguntó Pastor Si yo me voy al mundo Y regreso De aquí a un tiempo ¿Qué pasaría? Gloria a Señor ¿Quién vive? Y mientras el pastor Pensaba para contestarle Yo abrí la Biblia Pastor Le dije Pueblo Leí Acá está Los demás hermanos Todos voltearon Y me miraron ¿Dónde está hermano? ¿Dónde está hermano? Acá está No es que yo lo sabía Sino que yo abrí la Biblia Y me salió ahí Hay cosas así Porque es de parte de Dios Y a su nombre A su nombre Gloria al Señor Entonces es la palabra de Dios Espada de dos filos Que penetra hasta partir El alma Amén Dios venía Que hermano Que hermana Vamos a poner de pie Todo de pie Aleluya Hasta aquí nomás La palabra del Señor Conviértase a Jesucristo Y salve Es usted Gloria a Jesús Aleluya Y no se contamine Con los que toman El nombre de Dios En vano Porque está escrito No tomarás El nombre de Dios En vano Hay hasta pastores Que toman el nombre de Dios En vano Por ahí había una candidata A la presidencia Que sí Iba a ganar ¿Sabe por qué no ganó? Porque un pastor Le profetizó Y le puso la mano Tú vas a ser presidenta Del Perú La mató La mató Políticamente Porque le está Profetizando Mal No era de Dios Sino profecía De el hombre Del pastor Y cuando es del hombre No acontece Cuando usted utiliza El nombre de Dios Porque eso está escrito acá Que cuando un profeta Profetiza algo Y no es de Dios Aunque el profeta Quiere que se cumpla No se va A cumplir Hay pastores Que participan en política Nosotros acá No participamos En política Ya Gloria al Señor Había un pastor allí Incluso la fotografía Y la política La tenía en la puerta De su iglesia Imagínense Eso lo que dicen a Dios Vamos a orar Si a tus ojos Comienza a decir Gloria, Gloria, Gloria Gloria, Gloria, Gloria Gloria a Dios Gloria al Padre Gloria al Hijo De los Espíritus Santo Gracias Señor Por tu palabra En esta mañana He hablado de tu palabra Y que tu palabra No regrese vacía Confirma Señor La bendición para todos Salva las almas De los que están aquí presentes Dios mío Ayuda Señor A conducirnos Señor Sabiamente Delante De tu presencia Delante de los hombres También En el nombre De Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Confirma Señor Confirma Señor En el nombre de Jesús Reprenda el demonio Reprenda el Espíritu Santo Salve en el nombre de Jesús Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Hijo Amén Amén Gloria a Dios Baje las manos Yo quiero hacer una invitación A las personas Que quieran recibir Al Señor Jesucristo Si es que usted no lo ha recibido Y siente recibirlo Puede levantar la mano Yo quiero orar por usted Amén Gloria a Dios Si alguien quiere Aceptar a Jesús Levante su mano Gloria a Dios Y Dios Y Dios lo va a perdonar Y de aquí para adelante La palabra de Dios Ya no va a ser dura Para usted Porque usted se va a acordar Que Jesús ya lo perdonó Gloria a Señor Y ya no hace lo que hacía Si no hace lo que dice La palabra de Dios Entonces usted es candidato A la vida eterna Si alguien quiere recibir A Jesucristo Levanta su mano Si es que hay alguien Dios le bendiga 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 Y abajen sus manos Ahora su voz Venga para acá Para hacerle una oración aquí Los oyentes del programa La voz de salvación También están escuchando Con fe Que creen que Jesucristo Es real Que Jesucristo está Gloria a Señor Yo quiero orar por usted también Haga un alto Ahí donde está Gloria a Dios Señor va a repetir Unas palabras Que yo voy a hacer A los que van a recibir A Jesucristo Amén Gloria a Señor Aleluya Para que usted se salve Debe de orar Un hombre que está salvo Porque un muerto No puede dar vida Eterna a otro muerto Para que dé vida Tiene que estar vivo Por eso que vino Jesucristo Cuando todas las personas Estaban muertas En delitos y pecados Jesucristo vino Perdonó Primeramente a once Que lo llamó Apóstoles Y los manda a predicar A buscar las ovejas Perdidas De Israel Gloria a Señor ¿Por qué perdidos? Por el pecado Y ya Eso lo quisieron Y de ahí Y de ahí comienza Él hacer discípulos Y los manda a predicar Y sigue mandando a predicar A mí me ha mandado a predicar Usted que ya es convertido Y se ha bautizado También lo manda a predicar Predique a alguien Ahí tenemos folletos Entonces en la librería Usted puede llevar un folleto A las personas que aceptan A las personas que no aceptan No No le obliguen Ni tampoco se ponga pleito Porque las cosas de Dios No son para contender No Las cosas de Dios Son para los que quieren Escuchar Que no quieren escuchar No hay problema Ni tampoco se ponga Usted enojado No El que se puede poner enojado Es el diablo Nosotros no nos enojamos Ya su nombre El siervo de Dios Debe de ser amable Dice la Biblia El siervo de Dios Debe de ser amable Ya El apóstol Pablo dice Si es posible estar En paz Con todos los hombres Claro los hombres No están en paz Con nosotros todos No Aleluya Pero nosotros No debemos de devolver De devolver mal por mal Sino al contrario Orar por esas personas Mientras tanto Está vivo Tiene esperanza De salvarse Gloria Señor Vamos a orar Para que acepte a Jesucristo Algunos se van a reconciliar Si a tus ojos Si a tus ojos Y diga conmigo Señor mi Dios Dios eterno Y todopoderoso Le doy gracias En esta mañana He oído tu palabra Y yo creo Que tu palabra Es verdad Señor Jesucristo Yo te confieso Con mis labios Que tú eres El Señor Y que Dios Padre Te ha levantado De los muertos Señor Jesús Límpiame De mis pecados Límpiame Con tu sangre Que ramaste En la cruz Del Calvario Para hacerme Gracias Hijo Gracias Hijo Gracias Hijo Gracias Hijo Amén 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 ¡Aplausos! Oh, qué feliz se siente el alma con Jesús, por la paz que ninguno otro puede dar. Oh, qué feliz, oh, qué feliz se siente el alma con Jesús, por la paz que ninguno otro puede dar. Amén. Damos gracias a Dios, usted se convirtió al Señor Jesucristo, es un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Qué debe de hacer? Lea la Biblia. Su alma que estaba muerta en delitos y pecados, porque el pecado mata el alma a la cual usted no le ve. Ya, pero somos cuerpo, alma y espíritu. Y ya, sus pecados han sido perdonados. Amén. Y ahora es un hijo de Dios, gloria al Señor. Aleluya. ¿Qué debe de hacer? Lea la Biblia. ¿Qué más? Ore a Dios, su oración ya llega. Haga lo que dice el Señor Jesús, Mateo 7, 7. Te pedir y se odará, buscar y hallaré, llamar y se os harará. Pero antes de eso, humille y siga al Señor, perdóname porque soy un pecador, soy una pecadora. No diga, ya me perdonó, ya no soy pecador. No, el pecado está en todo momento, en cada momento. Estamos en este mundo lleno de maldad. ¿Ya? Entonces, por eso que Jesús dice, el que es santo, santifíquese más todavía. Santifíquese más, porque podemos santificarnos. Cuando oramos, Señor, dé misericordia, límpiame, lávame. Eso no quiere decir que usted va a pecar deliberadamente. No, sus pecados se fueron perdonados. Ya pues estamos en este mundo. Ya su nombre. Se humilla y luego, te da gracias a Dios. Glorio al Señor. Y si siente adorarle, le adora porque el Señor dice que Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Usted se arrodilla. Usted no ve nada. Y usted se concentra con Dios y le dice, Señor, te adoro. Eso que usted dice, eso lo recibe Dios. Y Dios se agrada de eso. Dios es Espíritu Santo y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Él está en todas partes. Donde usted se encuentre, Él está. David, que conocía a Dios. Por eso que David acojó en el corazón de Dios. Él conocía a Dios. O sea, conocer no quiere decir que le ha visto, porque a ellos nadie le ha visto. Conocer es que sabe quién es Dios y cómo es Él y qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Ese es conocer a Dios. Entonces David conocía a Dios y Él en una oración dice, Señor, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me voy al Seol, ahí tú me estás viendo. Me voy y me remonto a cuál había los cielos, ahí tú me estás viendo. Y esa es una persona que conoce a Dios. Usted conozca a Dios también. Usted no puede hacer nada, nada, nada sin que Dios no lo esté viendo. Sus pensamientos, Dios se los está. Sus palabras, todas las tienen. Hasta los cabellos tienen contado de cada persona. Es increíble. Usted cuenta si el cabello no puede contarse. Ya su nombre. Pero Dios es Dios. Y a este Dios hay que honrarle. Hay que respetarlo. Y hablar de su palabra. Amén. Al que quiero ir, al que no quiero ir, no hay problema. No, no hay problema. Jesús le dijo a los 11, usted quiere irse, váyanse también. Es que Dios no está obligado a nadie para que vaya a la vida eterna. Dios le ofrece su amor, su misericordia. Le extiende su mano. No le quiere usted seguir. Es cosa de cada uno. Amén. Dios bendiga. Si está enfermo, enfermo, de un momentito vamos a orar. Se tomen a sus asientos. Aplausos para el Señor Jesús. Aplausos. Ollente del programa labor.